Bienvenidos chicos de tercero a la clase número 7 del bloque 4. La frase dice así, el ser humano más peligroso del mundo es aquel que no sabe hacia dónde va. Vamos a tocar el tema los canales de distribución, promoción y distribución. Siempre estamos en el lado del comercio, entonces dice así, los distribuidores son compañías que compran bienes o servicios y los comercializan. Es decir que aquí tenemos los canales, puede ser para la distribución, para la promoción o la distribución, todos ellos son para promover nuestros productos y que surjan más peligros, ¿verdad? De todo eso se trata en este tema. Aquí vemos una empresa que tiene bastantes productos, lo podríamos llamar a gran escala y los mayoristas. Vemos que ellos venden por docena, por fardo, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar que es mayorista. Los detallistas son aquellos que lo venden pero a menor, ¿verdad? Es decir que entra la persona, elige su producto. Esto se podría hacer más para las tiendas de barrio, ¿verdad? Donde uno ingresa pero se compra por unidades. El autoservicio se estableció y se quedó, ¿verdad? Entonces ya diferentes comercios uno ingresa, mira diferentes marcas, diferentes precios y uno pues adquiere el producto que mejor le satisface, ya sea por la marca o por el precio. Aquí tenemos un modelo de margen. Allí en la página se le dejaron estos datos para poderlo trabajar y dice así, en una hoja trabajar este modelo de cosas. Vamos a hacer mil unidades y cada, el costo variable es de 500 quetzales. Acuérdense que el costo variable es aquel, sumamos todos los ingredientes o todo lo que vamos a utilizar para nuestro producto, lo sumamos y al final te sacamos el costo variable, que en este caso es de 500 quetzales. El costo fijo viene incluido en lo que yo quiero ganar, o sea mi sueldo, viene incluido el local, los gastos que voy a tener para poder vender mi producto. Entonces esos son los costos fijos. El precio de venta, si yo saco el por ejemplo acá, son mil unidades, dividido dentro de las 500, ¿verdad? 500 quetzales que yo gasté, cada unidad, me sale a dos quetzales. Entonces, lógicamente mi precio de venta no va a ser de dos, tiene que ser de más. ¿Por qué mi precio de costo? Pues el cálculo de las ventas. ¿Qué vamos a hacer con los datos que están en la página? Vamos a trabajar siempre, lo vamos a enviar al correo para poderlo revisar. Tienen algún error, pues entonces yo se lo reenvío para que lo corrijamos. Entonces, con esto terminó la clase. Dios me los bendiga, cuídense mucho y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!